Y ahora es tiempo de las 11 del 11. Mire, esta mañana nos acompaña Fernando Belausarán, usted lo conoce bien, vocero de la iniciativa Galileo del PRD. Fernando, buen día. Muy buenos días, Ricardo. A ver, platícanos rápidamente, ¿fue o no una equivocación el frente? Fue un acierto hacer el frente, pero bueno, se hizo el frente posible, no el frente ideal. Entonces tuvimos que jalar inercias y vicios y perversiones que se jala como clase política, pero fue correcto hacer el frente, estoy convencido. ¿Pero cómo fue correcto si perdieron todos sus votos? Juntos tendrían, si estuviéramos en 2012, tendrían casi el 50% y quedaron con el 22%. Había que plantearle al electorado una salida democrática a la crisis. Nosotros éramos la salida democrática, ganó la salida autoritaria, pero bueno, el pueblo tiene derecho a decidir, fue una elección legítima, pero era correcto. Además, Peña Nieto ayudó a López Obrador y le ayudó de una manera tremenda con la guerra sucia contra Ricardo Anaya. Yo creo que ustedes fueron los que le ayudaron, Fer. Ahí tenemos una diferencia, yo creo que usó la PGR. A ver, te explico muy rápidamente, ahorita me dices lo de la PGR, lo has dicho varias veces. El PAN y el PRD nacieron para combatir al partido de Estado, al partido autoritario, al partido de Hombre Único, al partido sin contrapesos, y ustedes hicieron posible todo eso con Morena. Bueno, nosotros fuimos la opción frente a Morena. Por las cosas que hicieron en la campaña, bueno, la gente prefirió a Andrés Manuel, hasta febrero iba creciendo Anaya, viene todo el asunto de Barreiro, la PGR, la utilización facciosa, y se va solo... ¿No le están echando la culpa a alguien en lugar de aceptar su responsabilidad? No, yo creo que tenemos que aceptar también nuestros problemas. Pudimos haber procesado mejor, digamos, la candidatura, se pudo hacer mejor el frente, pero era correcto hacer el frente y por las mismas razones que tú dices, de que nos hemos opuesto al partido de Estado, a la hegemonía de un solo partido, representar esa opción. Pero bueno, hubo un voto de castigo de la ciudadanía muy comprensible. ¿Por qué? Porque la transición a la democracia que hicimos y que dio paso a la pluralidad, también dio paso a la complicidad con un pacto de impunidad. Yo no creo en el pacto de impunidad, pero bueno, es un discurso que ustedes traen y que me parece a mí que es para justificar una equivocación. Te pregunto, ¿Anaya fue el candidato correcto? Me parece que sí es buen candidato, Anaya. ¿Pero fue el correcto para este momento? Mira, debimos haber procesado mejor su candidatura, pero lo considero un buen candidato, en los debates lució, pero el asunto de la PGR usado desde la presidencia no pudimos tener un control de daños correcto y creo que hubiera sido bueno hacer un procedimiento para elegir al candidato. ¿Fue una imposición entonces? No, yo creo que fue el acuerdo posible que se llegó, pero veo a Ricardo Anaya como un buen candidato que las circunstancias impidieron que pudiera crecer como quisiera, entre otras, porque faltó, sí faltó un procedimiento para elegir a nuestro candidato. Hubiera sido, pero yo creo que Ricardo hizo una campaña, hizo su esfuerzo, en los debates lo vi bien. A ver, ¿Barrales fue la candidata correcta, adecuada, la que debía ser? Mira, Barrales me dejó una gran impresión. ¿Por qué? Porque viniendo desde atrás, con todo el peso que tenía, el voto castigo contra el PRD en la Ciudad de México fue muy fuerte. No se aprovechó el frente para tratar de mostrar que éramos una opción también de cambio, entonces cargó con todo el voto de castigo contra el PRD, todo el asunto de las acusaciones por su patrimonio, etc. Y yo vi a Alejandra Barrales con una entereza y una verticalidad y resistiendo. Perdón, pero en política se gana o se pierde. Yo creo que fue una... Yo veo a Alejandra Barrales como una digna candidata, fuerte candidata acá. Claro, lo mismo, pudimos haber hecho un proceso, así como pudimos haber hecho un proceso para la presidencia, pudimos mejorar el proceso para la jefatura, pero yo creo, yo vi a una Alejandra Barrales que no se achicó ante la adversidad. Entonces... A ver, a ver, ¿quién va a pagar? En el mundo y en México, en la política, tú eres un político profesional, alguien tiene que pagar, cuando alguien pierde, ¿quién va a pagar en el frente y en el PRD? Bueno, en la democracia se gana y se pierde, siempre hay perdedores. Y aquí, obviamente, pues los tres partidos hegemónicos, digamos, de la transición, son los que van a pagar los platos rotos. Pero no me digas partidos, dime personas, políticos. Mira, yo creo que el que va a pagar mayores los platos rotos se llama Enrique Peña Nieto, porque no sé con qué cara le va a decir al PRI en qué lugar lo dejó teniendo la presidencia de la República. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, es tu opinión la que nos importa. ¿Qué le van a explicar a millones de mexicanos que votaron por el PRD en otro momento que hicieron de la Ciudad de México la Ciudad de la Esperanza, de las Libertades, y que hoy está en manos de Morena y de algunos que son auténticos pillos? Sí, claro, Morena es una impostura genial. Es una impostura porque fueron los que capitalizaron el voto antisistema, siendo que todos vienen del sistema. Y algunos, pues, cartuchos quemados, oye, Chigui, por lo del News Divine, lo del Tláhuac, y te pones a ver y resucitan prácticamente a los zombies de esto, pero llegan purificados, ¿no? Y bueno, pero le salió, le salió, entonces, pues bueno, la gente... ¿Quiere decir que la sociedad es tonta? No, la gente, no, el pueblo tiene derecho a decidir, yo no diría que... Por ese tipo de partidos y esas cosas. yo te voy a decir una cosa, es, yo soy un demócrata y considero... La verdad es... No, pero considero... el pueblo tiene derecho a equivocarse. ¿Se equivocó el pueblo? Posiblemente, o quizás el equivocado soy yo, no lo sé, pero mira, en una elección... No estás del lado de los políticos profesionales, tú viste que se equivocó el pueblo. En una elección se decide quién es la mayoría, pero no se decide quién tiene la razón. Yo sigo pensando lo mismo. Entonces, ¿se equivocó el pueblo? En mi opinión sí, pero tienen ese derecho y como no me creo que tengo yo la verdad absoluta, sé que yo soy el que puedo estar equivocado, ya lo veremos. El primero de diciembre se acaba el mito de Andrés Manuel López Obrador y empieza la realidad. Y vamos a ver... O sea, tú dices que se va a acabar la luna de miel el primero de diciembre tan pronto. el primero de diciembre se acaba el mito. Ah, el mito. Porque él va a tener ya que gobernar y entonces tendrá que responder... ¿La luna de miel cuánto va a durar? Pues dependiendo. Él es un gran comunicador, tiene las televisoras de su lado, ya tiene a los poderes fácticos de su lado, es un hombre que va a tener golpes de impacto y les va a gustar. ¿Vamos a perder libertades con López Obrador? Es posible. ¿Como cuáles? Como la de expresión. Es posible, yo lo veo, sí lo veo como un... ¿Tú ves a los medios doblegados? Sí. ¿A los medios? ¿Cuáles medios? Periódicos, televisoras, etcétera. Sí, no, no, como estamos regresando, mira, desde el segundo trienio de Carlos Salinas de Gortari nadie había acumulado tanto poder. Pero además, Andrés Manuel llega con una legitimidad que nunca tuvo Carlos Salinas de Gortari porque Carlos Salinas siempre estuvo manchado por el fraude que le organizó Manuel Barlet, hoy aliado o cercano a Andrés Manuel López Obrador. Eso pasa. Pero ese gran poder, ese gran control, pues bueno, entonces todos sus costos va a ser... Sí, claro, y tiene su derecho el pueblo a hacerlo, ¿no? Y a mí me gustan los contrapesos. Mira, es que los contrapesos son necesarios para combatir en todas las cosas la corrupción, en la discrecionalidad no se combate bien la corrupción, eso lo aprendimos durante 70 años. Sí, claro. Pero la pluralidad corrupta que le dio pie después de la transición no fue mejora, no combatió la corrupción, no solo la toleró, fue cómplice de la corrupción. Por eso los ciudadanos castigaron... Y en la corrupción fueron cómplices, PAN y PRD. Sí, claro, y por supuesto Morena también. Y Morena también, claro. También, nada más que ellos supieron, Andrés tuvo esa capacidad de reinventarse, demostrarse como si fueran distintos y bueno, convencieron a la mayoría. Déjame preguntarte, ¿no vamos a ver a Fernando Belauzarán en un poco tiempo poniendo incienso a López Obrador? No, por supuesto que no, pero las cosas que haga bien se las reconoceré. Por ejemplo, si se cumple lo que dice Olga Sánchez Cordero de que va a despenalizar y regular la marihuana para uso personal y la amapola para uso farmacéutico, claro que voy a apoyar en ese tema, por supuesto. Y por supuesto que voy a criticar a otros, me parece absurdo o patético que Andrés Manuel quiera tener su fiscal carnal y que pide a la basura los 300. De hecho, ¿tú acuñaste eso del fiscal carnal? No, lo acuñó mi amigo Alejandro Madrazo y pero claro que apoyamos todo eso y hay gente que estaba en contra del fiscal carnal, que apoyaba la fiscalía que sirva, que ahora que Andrés Manuel lo rechaza, y lo aplauden. Mágicamente, ahora el enemigo ya no es la mafia del poder, sino la sociedad civil. Eso es lamentable. Estamos regresando a esos tiempos de quien osa cuestionar al presidente es el enemigo del pueblo. Bueno, entonces yo seré el principal enemigo seguramente, pero 30 segundos. Algunos estaremos compitiendo. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué va a hacer Fernando de la Usarán? ¿Ya no tienes chamba? Bueno, pues, ¿qué te digo? Tampoco la tenía antes, pues, hay que ver cómo le podemos hacer con la experiencia que uno tiene, escribiendo, o ya veremos, ¿no?, de qué, lo que lo hacemos, pero me da risa. Te vas a convertir en crítico, severo. Claro, seré crítico como siempre, pero me da risa que llegan y dicen, ¿de qué vas a vivir? No vivas del erario, como si el erario, no, pero además es como si el erario les perteneciera solamente a los elegidos. Pero bueno, mira, no hay problema, lo que sí es que nunca dejaré de decir lo que pienso y seré una oposición responsable. Lo correcto, lo reconoceré. En donde se equivoque, lo señalaré y ni modo. No me van a callar. Fer, te aprecio y te agradezco. No, no, yo te aprecio. Mucha suerte. Gracias.